Tenemos la finca aquí al frente de esta área de Kiabla. Ganadería, árboles maderables y frutales. En ambos lados del río somos los únicos que tenemos a ambos lados. Se hizo el estudio del pacto ambiental, por aquí no consultaron a nadie. Yo no leí el estudio del pacto ambiental, pero se dice que encontramos solamente una iguana por aquí. No había población, no había nada. Ya un vecino de aquí, en esa balsa, se ahogó cruzando en esa balsa. Hasta en invierno no cruzaba ese río, hasta en invierno. Ahora no puedo cruzar en verano, que bajaron el embalse, un vecino se le ahogó un caballo. No se le ahogó, sino que quedó atacado en el lodo, ahí murió, cuando se dieron cuenta estaba muerto, atacado. Yo casi pierdo dos vacas, tirándola, aprovechando que estaba un poco el embalse seco, pero ¿qué pasó? Quedó una capa de lodo como de dos metros y algo, de lodo, hoja. Los animales no quieren tomar esa agua. La gente que se bañaba y se bañan les pica el cuerpo, una picazón. Yo en este lado, yo cruzaba hasta en invierno, ahora he perdido tres terneros. Las vacas, tres han parido aquí y por no estar pendientes, se han muerto tres. Yo cruzo en esa balsa ahí, y eso no es fácil, estaba arriesgándome a cruzar eso. Ellos hicieron eso, defianse como pueda. Estos residentes de aquí, que viven aquí, porque yo no vivo aquí en la orilla del río, pero ellos en todo el verano y invierno, más en verano, sacaban de todo ahí para comer. Ya hay ciertos por ahí que no sé qué van a cerrar cuando crece el río. Entonces, me imagino que si ustedes se investigan en los datos de las reuniones que se han dado aquí, lo que se ha expuesto, que está en internet, por ahí en esos archivos, se van a dar cuenta de la cantidad de daño que se ha hecho. Nosotros no estamos dispuestos a afectar ese embalse, porque se está haciendo mucho daño, estamos viendo el daño grande que se está haciendo a la vida, a la vida que hay en ese río. Los petrolíferos, que yo los vi ahí, cuando baja el embalse, en verano no sé si hay mantenimiento, la capa del lodo que hay por ahí, ellos pueden hacer sus rituales, porque yo soy el testigo de sus ritos, su religión, aquí, todos los años. Se resuelven varias comunidades de otro lado, de los lejanas. Ya eso no se puede ver. Tiene que hacer su rito afuera. Se dijo que estas casas son nuevas por aquí, vinieron diciendo que esto es nuevo. Toda la vida yo he visto esta población aquí, la más abajo, la más arriba de Nuevo Palomar. La comunidad de Nuevo Palomar no está aquí ninguno. ¿Por qué? Porque le están haciendo casa y le están dando dinero para que trabajen ahí. ¿Qué iban a hacer con esto? Pero ellos se dieron cuenta y pararon la máquina que iba a hacer la traída de los materiales. Pero aquella comunidad, ¿no? ¿Para qué van a venir si tienen un sueldo permanente ahí? Están trabajando y le van a hacer casa. Así como es, si ustedes investigan bien, ustedes se van a dar cuenta, yo pienso que ustedes fueron engañados para dar ese dinero. ¿Quién? No sé, porque no lo creo. Ustedes se dan cuenta de lo que está, ha pasado y de lo que está pasando con ese embate. Dios mío. Se van a dar cuenta que han hecho mucho daño a la portada de ese dinero. No le quito más tiempo que el compañero quiere hablar acá. Imagino que la gente de la comunidad, que son los que viven aquí permanentemente, quieren hablar algo. Por ahí hay un niño que se fracturó. ¿Ves? Lo que demoró para, mientras que usaba ese embalse para salir allá, ya es más difícil. Si el bote está de aquel lado, tienen que esperar a que alguien lo vaya a buscar ya, para llevarse el niño. Ahí está el niño que se fracturó. Cosas como eso suceden, que ya se truncó. Se ha truncado. Está un agua cristalina. Aquí como ya un membrillo, como un alimento natural. Vaya a ver si hay algún cierre. Árbol se... El 25% se muere con el agua abajo en la parte. Muchos se han caído. Ya muchos se han caído. Otros que están por ahí están a punto de caerse. Cuando venían las reuniones de la iglesia de ellos, mamatata, ahí dormían ese, Debajo. Ya. Never in Delight. Gracias. No le quito más tiempo aquí. Muy bien.